Muy bien, pues... A probar. Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy el Choy Pig. Hoy vamos a hacer una torta de huevo. Los ingredientes son lo más básico. Obviamente, margarita. En sí, porque él tiene margarita, pero... Margarita. Margarita. Huevo. Aguacate. Cebolla. Tomate. Y frijoles. Eso son todos los ingredientes para esta torta. La primera vez que probé esas tortas de huevo. Yo, la verdad, nunca les había probado y dije, pues, tortas de huevo, o sea, pues, huevo, pues, bueno. Pero la probé y tenían ese sabor único. Están deliciosas. Por lo regular, la acompañan con un jalapeño. Jalo, no, no. Es serrano. Serrano crudo. Y creo que tenía una salsa, pero no me acuerdo. Pero yo, como la comí con el serrano, sabía delicioso. Vamos al procedimiento. Ok. Para esto voy a ocupar cuatro huevos. Pero más que todo los voy a ocupar porque voy a hacer tres tortas. O sea, no es que sea... Que se lleve exactamente cuatro huevos. Pues, ¿qué voy a hacer? Tres tortas. Aquí la ventaja. Que te voy a enseñar a hacer dos cosas en una. Primero. Es hacer un omelete al natural. O sea, sin necesidad de darle, haciéndole, echándole jamón, queso o algo. Esto es todo lo que es para hacer un omelete. Obviamente ya le pusimos su sal porque a veces se me olvida ponerle la sal. Y aquí ya tenemos revuelto lo que es el omelete. Y eso es todo para la preparación de la torta. Así vamos al procedimiento de cocerla. Bueno, pues muy bien. Vamos a poner aceite. Suficiente aceite porque vamos a poner a... Hacer la torta de huevo. Muy bien. Ahí donde ven ya tiene aceite. Pues sí sé que es bastantito, pero pues también son cuatro huevos. Hay que ver que está caliente el aceite. Y vamos a poner... Hacer el omelete. Vamos a poner un poquito para que se hagan lo que es el omelete. A ver, a darle la vuelta. En la torta. Ya ves. aquí es donde les digo que vamos a hacer vamos a hacer tres lonches vamos a partir obviamente en tres partes vamos a que dore bien y hacer los lonches bueno ya que están bien dorados la tortita de huevo o el omelette en su defecto lo sacamos y reservamos ya partimos la margarita es el abacate solamente vas a comer en tu casa hay que ser generosos frijoles hay que ser generosos con los frijoles también huevo tomate y unos trocitos de cebolla y así nos queda el lonche ahorita probamos y degustamos así nos queda la torta y vamos a probar otra manera también es le puedes poner una poquita mayonesa y aguacate nuevamente frijoles obviamente que sean generosos lo que es una tortita de huevo rodajitas de tomate cebolla cebolla y cerramos muy bien pues a probar no cabe duda está espectaculares te recomiendo te recomiendo que las hagas rápido sencillo sin tanto proceso un lonche bastante bastante rico no sé si te puedes comer yo en aquel tiempo me comí una no sé si me como uno o dos pero si está bastante bien también te sugiero que te suscribas me dejes un comentario entre la caja de comentarios comparte este vídeo si te gustó o no te gustó pero realmente estas tortas están suculentes la verdad no puedo dejar de comer a un poco así que me yo me me y y y